Tauro, Tauro este fin de semana debe cerrar ciclos. Ya, ¿cómo? Eso significa que Tauro, seguramente, mucho Tauro que está ahí mirando, ¿no? Ha dejado relaciones pendientes o alimenta cosas en ciertas personas y no las cierra. Esa gente que como que los mantiene ahí, los tienta, pero al fin y al cabo no va para un lado ni para otro. Uy, tengo una amiga que necesita escuchar este consejo. A ver, entonces la verdad es que es el momento para cerrar ciclos. Ya sabemos quién es. Pero eso en cuanto a amores, o sea... En cuanto a la parte emocional, a la parte pareja. Conquistando, conquistando, conquistando. O Montecú que alimentan todavía las relaciones del pasado, tanto las alimentan para las otras personas como en su mente. Mira tú. Y eso de una u otra forma también confunde, Tauro. Así que hay que dejar atrás el ciclo. Si se terminó, se terminó. Perfecto. Y dejar un poco la inseguridad atrás, porque el Tauro está un poco inseguro a nivel emocional este fin de semana. Así que van a andar un poco confundidos, no van a querer muy bien saber lo que quieren o cómo expresar. No mal, yo vuelvo a repetir, no es que estén mal. Pero sí van a andar inseguro con lo que quieren hacer con sus parejas y a lo mejor eso los va a tener un poco enrollados. Entonces que la pareja tome la decisión de lo que sea este fin de semana. Sería bueno, si Tauro lo permite, sería ideal. Buenísimo. 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 Buenísimo.